Vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy, una de las primeras del año, que espero pues sea, o esperamos todos, sea del interés y de el aprovechamiento para todos los asistentes. En este momento tenemos 416 personas conectadas en esta sesión y pues vamos a dar inicio a esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy acerca de un tema que puede ser sensible para algunas personas, para otros desconocido. Y justamente de esto se trata estas sesiones, que vayamos conociendo estos aspectos de la investigación que tal vez no para todos son muy claros, de repente aclarar algunos conceptos y por supuesto tratar de llevarle la mejor información posible en este rato que vamos a estar juntos. Dicho lo anterior, pues iniciamos. Mi nombre es Carlos Manuel Esteves Bertón, trabajo como consultor para el área de inteligencia y la investigación en el SEVIER hace cerca de dos años y medio. Y hoy vamos a tratar el tema de evitando las publicaciones depredadoras con algún par de herramientas que son Scopus y Saibal, que de pronto nos pueden ayudar para no caer en esta modalidad, digamos, de fraude. Entonces la primera parte es que vamos a hablar un poco acerca de qué es la publicación depredadora o qué se considera una publicación depredadora y la parte dos es una visión general de Scopus, cómo nos puede servir para encontrar información sobre las revistas. Esta sesión está siendo grabada y todos los asistentes recibirán automáticamente un enlace al video. Todos los participantes han sido silenciados automáticamente, pueden hacer preguntas, las preguntas las pueden hacer en el botoncito que se encuentra en su ventana de Zoom como Q y A, Questions and Answers. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A pesar de que son una parte pequeña de todas las publicaciones científicas a nivel mundial, está muy claro que esas publicaciones depredadoras son un fenómeno mundial y está en aumento además. En segundo lugar, aunque se entiende ampliamente que es algo malo y algo que debe tenerse, que es amenazador y que debe evitarse no caer en la trampa, pero no muchas personas saben exactamente lo que es una publicación depredadora y lo que hay que tener en cuenta para identificarla. Antes de hablar del otro punto, esto que ustedes ven acá es un podcast que habla sobre las publicaciones depredadoras en ciencia. Y ustedes con su celular, con su teléfono celular, si quieren pueden apuntar a este código QR y les llevará el enlace del podcast que dura cerca de media hora, entre dos minutos, para que tengan otra fuente de información adicional. Además de eso, existe una incertidumbre generalizada de lo que se puede hacer para evitar ser presa de esas publicaciones depredadoras, especialmente si soy un investigador individual. Entonces, esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Bien. Las revistas depredadoras están en alza. Esto es algo importante. Hay una escala en que las revistas depredadoras están creciendo. Este estudio lo realizó Shen Iborg de la Escuela de Economía de Hanken en Finlandia. Y encontró más de 420.000 artículos en revistas depredadoras publicadas entre 2010 y 2014, en comparación con 53.000 artículos de 2010. Entonces, nos demuestra claramente que es un fenómeno que está en alza. La línea roja del gráfico, esta de acá, indica el crecimiento general, mientras que esta línea púrpura nos indica a los editores que también han sido fruto de esas prácticas depredadoras. Y lo que nos indica es cómo ese crecimiento ha ido ocurriendo. Un estudio más reciente descubrió que ya se habían participado más de 400.000 científicos. Habían caído en esta trampa de las revistas depredadoras, habían sido engañados. Y solo en Alemania se encontró que más de 500 científicos habían publicado en estas revistas. Entonces, la tendencia sí es muy creciente, muy clara en cuanto al crecimiento, al aumento de este sistema. Bueno, algunas de las causas es porque abusan del sistema de open access. Ya vamos a ver un poco más de eso en detalle. Las prácticas de evaluación e investigación, es decir, hay modelos de evaluación institucional y nacional que hacen que la gente busque la publicación de cualquier forma y en ese afán caen en revistas depredadoras. Y lo mismo, ¿no? La presión para publicar de forma internacional también hace que esto ocurra. ¿Pero qué es una publicación depredadora? El término fue acuñado por Jeffrey Bill, un bibliotecario de la Universidad de Colorado en Denver, en Estados Unidos, y fue acuñado en 2010. En este tiempo, Bill se convirtió como en el perro guardián, digamos, el protector no oficial de la publicación, denunciando publicaciones depredadoras. Administró un sitio web, un blog, en el que numeraba los editores y las revistas que consideraba fraudulentas. Bill utilizó el término depredador porque se refería a revistas que se aprovechaban de investigadores, de académicos que desprevenidamente, y algunos de ellos jóvenes, queriendo presentar sus manuscritos con el propósito de generar una carrera, estas revistas se aprovechan de ellos, les toman su dinero y los estafan porque no es una revista verdaderamente científica. En este proceso, en este proceso de tomar ese artículo del investigador y publicarlo o no, porque algunas de ellas ni siquiera lo publican, se violan y se suspenden completamente todas las buenas prácticas editoriales y de revisión normales que se mantienen en las revistas de carácter científico. Entonces, se quedan abolidas todas esas normas y se vuelve básicamente un sitio en donde se toma el dinero de las personas prometiéndoles que van a ser publicados unos artículos que posiblemente ni siquiera se publicen, en algunos casos. Este sitio de Bail se cerró en 2017, pues no se sabe específicamente por qué fue, estaba alojado dentro del servidor de la universidad y al parecer la universidad estuvo temerosa de posibles acciones legales de editores que aparecían en ese portal como depredadores y que no, de pronto no lo fuera. El sitio web se archivó en internet, o sea que todavía está disponible, se puede ver, aunque ya está desactualizado y hay algunas personas que han actualizado ese sitio web por fuera ya de la publicación oficial, digamos. Bail ha sido criticado por oponerse al movimiento de acceso abierto. Entonces, hay mucha controversia al respecto de las criterios, digamos, que se utilizaron para esta lista de revistas predadoras. Sin embargo, ustedes ven que en 2019 Nature obtuvo, generó un artículo en el que informó que un grupo de investigadores se había reunido para definir lo que era la publicación depredadora. Y la conclusión es más o menos esta, ¿no? Son publicaciones que aceptan artículos para su publicación junto con los pagos de los autores en un modelo de Gold Open Access, sin realizar los controles de calidad prometidos para cuestiones como el plagio o las aprobaciones éticas o la misma revisión científica. Entonces, esto es importante tenerlo claro. Ahí está la referencia de Nature por si ustedes quieren visitar la publicación. Pero antes de ir hacia ese punto, miremos cuáles podrían ser esos factores que contribuyen a que uno caiga en esa trampa y a que se haya generado todo un negocio fraudulento de quitarle el dinero a los investigadores. Y pues eso tiene que tener un trasfondo, ¿no? Uno de ellos es el mencionadísimo publish or perish, que significa que si no publica, pues no va a tener un avance en su carrera. Y entonces, cuando se siente que está un poco colgado con sus pares, entonces decide publicar a toda costa sin darse cuenta que lo están estafando. Entonces, deja un dinero allí y además un esfuerzo de un artículo que termina en una revista, pues que no es científica en realidad. Lo otro es el factor tecnológico, ¿no? Hoy día es supremamente fácil crear un sitio web, poblarlo de artículos Open Access que se pueden descargar de las revistas Open Access y armar números falsos de revistas y sobre ese sitio web se envía spam a miles de potenciales investigadores y algunos de ellos caen en la trampa y hacen un pago. Y ese es el negocio. Lo otro tiene que ver con la inexperiencia en el entorno en línea. Como todo en la vida si uno no conoce un entorno es mejor siempre ir acompañado de alguien que lo conoce. Entonces, uno no se mete a los barrios complicados de las grandes ciudades solo. Usualmente va con alguien que conozca pues para poder distinguir cosas falsas patrones que ya otras personas conocen. Lo mismo pasa con estos sitios en web, ¿no? Si yo no estoy seguro de si ese es un sitio apropiado pues debo dirigirme por ejemplo a mi bibliotecario dirigirme a la biblioteca y allí con seguridad me van a dar luces de si ese sitio puede ser o no un sitio que pretende estafarme. Y lo que hablábamos de la explotación del acceso abierto aquí es en dos sentidos. El primero que no está escrito allí es que se aprovechan de las revistas que están en acceso abierto descargan los PDFs y pueden montar números con esos artículos números falsos de revistas que en realidad no existen. Y el otro tiene que ver con el modelo de Gold Open Access en el modelo en el cual yo pago para que el lector no tenga que pueda leer el artículo inmediatamente se publique la revista. Entonces algunas revistas de estas creadoras asumen que tienen ese modelo y cobran un fee un dinero para al autor para decirle que su artículo va a ser va a ser publicado en la revista. Recuerden ustedes que en el modelo de Gold Open Access uno no hace el pago hasta que el artículo no ha sido revisado. Hay algunas variaciones recientemente pero lo usual lo general es que a usted no le dicen que haga el pago del fee hasta que el artículo no ha sido revisado por paris y usted le han notificado que va a ser publicado. Sin embargo en algunas revistas probadoras uno puede quedar en la trampa y pues el artículo o no es publicado o es publicado en una revista falsa. Bueno, entonces ¿qué podemos sacar en digamos en resumen de las características de qué son las revistas depredadoras? Primero información falsa o engañosa. Entonces tienen falsos factores de impacto, tienen direcciones incorrectas, tienen representaciones falsas de un consejo editorial que no existe, afirmaciones falsas sobre la indexación o la pertenencia a asociaciones y información engañosa sobre revisión por paris. Lo mismo, pueden sacar su celular y apuntar a este código QR para que se vayan a la fuente de esta información. Distorsionan las mejores prácticas editoriales y de publicación. Entonces van a ver ustedes que esos sitios web no tienen un aspecto profesional, pueden tener la mayoría de casos tienen errores de ortografía o errores gramaticales o un texto que no tiene nada que ver, que no dice, uno lee eso y dice, pero esto tiene que ver con una revista. Y todas estas cosas deben levantar banderas rojas, deben levantar advertencias. La falta de transparencia. Entonces o no hay o hay muy poca información sobre la forma en que se adoptan las decisiones editoriales. En una revista profesional, científica, esto está plenamente descrito. Se aplican los pagos y se organizan el examen por homólogos. No hay información de contacto, no hay detalles sobre los gastos de procesamiento de los artículos. Los editores y los miembros de sus consejos editoriales no pueden ser verificados. O sea, usted los busca en Google, por ejemplo, y no los encuentra o los busca en LinkedIn y no aparecen o los busca en la universidad en la que se supone que deben trabajar y no están. la solicitud agresiva e indiscriminada. Entonces, son correos muy agresivos usualmente repetidos con tonos, como decimos nosotros en Colombia, salameros, en donde lo halagan enormemente y esto es, usted ha sido elegido porque es el mejor investigador del mundo en su región, en su área y queremos invitarlo a nuestro número especial de la revista. Eso no lo hace en una revista científica ni una publicación científica revisada por pares y si les han llegado correos de estos usualmente son, pueden ser motivo de estafa. Entonces, ¿cómo me impacta a mí tomar esas decisiones de forma correcta? Primero, pues voy a, si yo publico una revista científica verdadera, aumenta el número de lectores de mi artículo, puedo aumentar las citaciones y por supuesto esto va a influir en la evaluación de mi desempeño como investigador por la entidad que lo voy a hacer, bien sea una autoridad nacional, bien sea una autoridad dentro de la institución. Las malas elecciones, pues, tienen varios costos, ¿no? Varios, varias decisiones, implicaciones. El costo monetario para la institución, porque usualmente esos fees los termina pagando la institución y pues es un dinero que se va a una estafa, por supuesto, ese dinero se pierde. La reputación y la empleabilidad de uno como persona, ¿no? Puede ser, puede ser después cuestionada si uno ha publicado varios artículos en revistas de este estilo. Por supuesto, la investigación y la financiación van al caño porque ya el artículo puede incluso quedar quemado al haber sido, al haber aparecido en una revista de estas, ¿no? O no es archivado, sencillamente el archivo, el artículo nunca va a quedar para la posteridad o va a ser eliminado de los indexadores y por supuesto, en términos grandes, macro, va a comprometer el sistema científico porque se pierde la credibilidad sobre los procesos de verificación científica que es una de las cosas más importantes en la ciencia. ¿Y cómo se ve esa publicación de Predadora? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ve esa publicación de Predadora. Entonces, este es un correo que les puede llegar a ustedes, este es un spam de cómo les llega. Entonces, dice de, tal, el nombre de la revista, a fulanito de tal institución, mire, vamos a tener un número especial, vamos a sacar un número especial. Querido señor o señora o doctor o doctora, muchas saludos de la revista tal. Aquí usted no sabe si, con el título de la revista es muy difícil incluso saber si esa revista es verdadera o no. Tienen nombres o muy parecidos esas revistas originales, pues originales, verdaderas, o tienen unos nombres que podrían ser de una revista. Le estoy escribiendo desde el, desde la revista tal, que es una revista nueva, de la editorial tal, en el país tal, y, pues, ponen direcciones en países en donde uno no puede verificar. Entonces, le agradecen a uno por la gran contribución al tema y la disciplina y queremos invitarlo, entonces uno se cree que sí es para uno porque esto puede ser parecido a lo que uno trabaja. Queremos invitarlo a que por favor envíe un manuscrito a la revista para que usted pueda estar, para que pueda entrar, digamos, dentro de este número especializado. Entonces, esta revista está indexada en el, en los índices tal, B, C y JZ. A veces esos índices no existen, no son verdaderos, entonces hay que verificar que esos índices sí existan y dice que va a sacar un número especial, le dice cuál es el número, el nombre del, del número que le sabe sacar y quieren invitarlo a uno que participe como autor. Entonces, por favor, envíenos su manuscrito a esta dirección de correo o también lo puede hacer a través de un link, con eso le dan a usted la falsa seguridad de que no es una persona, sino que también es un sitio web que lo respalda y por favor envíelo antes de tal fecha. Aquí ya empiezan a presionar para poder saber si usted va a entrar o no. Y acá, full editor en jefe. Entonces, no se dice quién es, quiénes son los comités, el comité de revisión, absolutamente nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hasta hace un tiempo, hasta hace muy poco tiempo, se confiaba mucho en las listas de chequeo, pero hoy sabemos que estas listas no son ajustadas porque es muy difícil saber si una revista es predadora o no con unos pocos criterios. Entonces, habíamos hablado de la lista de bills. Esa lista está desactualizada. Está hasta 2017 y ya saben que se retiró. él la retiró del portal. Pero esta lista ya está completamente desactualizada. Hay otra, hay otra lista que es las listas descontinuadas de Scopus. Esto, esto no habla de revistas predadoras. Habla de revistas que no cumplieron con unos estándares de calidad que, digamos, solicita Scopus, pero no quiere decir que sean revistas predadoras. El directorio de Open Access Journals, de la Estet Journals, lo mismo. Son revistas que no necesariamente son predadoras. Son revistas que no cumplen los criterios para estos índices, pero no quiere decir que sean predadoras necesariamente. Posiblemente algunas lo sean, pero no necesariamente todas. Está la Hall Alliance List of Hijacket Journals, pues que también tiene problemas y Cavewood International. Entonces, veamos que se hizo este estudio, aquí lo van a encontrar ustedes en Nature, en donde hacen un estudio y nos dicen que, mire, en realidad no hay una regla para poder encontrar las revistas predadoras. y aquí hicieron el estudio, ¿no? Hicieron las, estas son revistas sospechosas y estas son revistas legítimas y entonces hicieron las intersecciones. Y fíjense que la lista de DOAG, por ejemplo, con la lista de Bells, pues aparecen algunas cosas en común, pero en realidad ninguna, ninguna, no hay ninguna en la intersección de todas, no hay ningún número que coincida. Entonces, esto nos dice que es complicado, que es complejo encontrar esas revistas predadoras. Hay que hacer un análisis más juicioso al respecto, entonces, de pronto lo mejor es buscar revistas en índices en donde se hace un proceso en el cual usted puede saber que la revista no es predadora o tiene mayor probabilidad de que no haya una revista predadora. Una revista puede ser normal y de un momento a otro convertirse en una revista con malos hábitos. Eso también es posible y se tarda un tiempo, un par de años por lo menos, en poder entender esas dinámicas. Entonces, antes de hablar de esto, hagamos una cosa. Voy a contarles por qué se puede confiar en la información que está en Scopus y en Saibal. Primero, ¿qué es Scopus para los que no están relacionados? Primero, es la mayor base de datos de resúmenes de citas y de literatura científica revisada por pares. Entonces, esto tiene una estricta revisión por pares. Presente herramientas inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación. Entonces, yo aquí puedo ver los comportamientos de citación, puedo bajar datos para hacer análisis. Cubre todos los campos de investigación, absolutamente todas las áreas del conocimiento. Tiene títulos seriados y no seriados, incluso libros. Hay publicaciones en 40 idiomas diferentes. El 22% de los títulos de las revistas no publican en inglés. Si ustedes se dan cuenta, aquí vemos que la mayoría de las publicaciones, de los editores, de las editoriales que están representadas en esta sección gris, son publicaciones de otros y otros, ¿qué son? son universidades e institutos de investigación, no son editoriales comerciales. Y aquí ustedes ven los porcentajes de las editoriales comerciales como están en Scopus. Entonces, del Sevier es solamente el 10% de lo que está indexado en Scopus es del Sevier. Es decir, hay muchas más editoriales que del Sevier indexadas en Scopus. Y tenemos otros tipos de información que ustedes ven allí en el slide. Ahora, a diciembre del 2020, Scopus estaba cubriendo 24,610 revistas activas, pero en el índice han estado cerca de 40,000. Ustedes lo ven, hay 40,800 revistas, 26,610 activas. Repito, estas que están inactivas no quiere decir que sean predadoras, quiere decir que ya no están inactivas por otro criterio que no sea la predación, no necesariamente. Hay 81.2 millones de registros, 24.6, 24.6, o sea, 24,600 publicaciones seriadas, 100,000 conferencias, 230,000 libros, 5,000 editores de más de 105 países. Y tienen información de revistas, de conferencias, de libros en diferentes áreas como las ciencias físicas, las ciencias de la salud, las ciencias sociales y las ciencias de la vida. Entonces, es muy importante que ustedes sepan esto, hay 6,324 revistas Gold Open Access de acceso completamente abierto, indexadas en Scopus. Y les tengo que contar que el proceso para que una revista entre en Scopus es un proceso supremamente complicado, es muy astringente, es muy difícil. en cuanto a términos de esfuerzo que tiene que hacer el comité editorial, pues toma un tiempo, no puede ser de la noche a la mañana, a eso me refiero con difícil, esto es un trabajo que tarda tiempo en posicionar una revista académica. Entonces, todos los títulos que están indexados en Scopus tienen que ser aprobados por este comité que es el CCAB. este comité no tiene nada que ver con el SEVIER y no tiene nada que ver con Scopus, son completamente independientes, son investigadores que como ustedes se pueden dar cuenta tienen diferentes orígenes étnicos, tienen diferentes edades, son de diferentes géneros y ellos tienen una amplia experiencia editorial, ese es uno de los requisitos para estar en el comité de selección de Scopus. Entonces, allí se hace en Scopus, en el proceso, se hacen dos procesos básicamente, uno de forma y otro de fondo, pero lo que es común es que la revista tiene que tener una revisión por pares, tiene que tener los resúmenes escritos en muy buen inglés, no importa que el texto de esa revista esté en español, tienen que tener claramente la declaración de ética y muy bien especificada, tienen que tener todas sus referencias en alfabeto romano, o sea, no se reciben referencias en alfabetos irílicos o asiáticos, tienen que tener muy clara la declaración de ética y tienen que tener por lo menos dos años de edad de esa publicación para poder ser recibida en Scopus. La revista tiene que declarar una política convincente y tener un concepto editorial claro, como les dije, un proceso de revisión por pares y tienen que especificar cómo va a ser, si va a ser ciego sencillo o doble ciego, cómo van a ser esa revisión por pares, qué deberes tienen los pares, qué hacer si los pares no hacen una evaluación justa, cuáles son las cosas para los autores, cuáles son las instrucciones para los pares evaluadores. Tiene que haber una diversidad en la distribución geográfica de los editores. Entonces, las revistas que están indexadas en escopos tienen un carácter global, por lo tanto, los editores tienen que estar distribuidos en varias nacionalidades. La diversidad de la distribución geográfica de los autores, entonces, también, no pueden ser todos de un mismo país, por ejemplo. Eso está claro. Tiene que haber una diversidad geográfica en cuanto a los autores que publican en esa revista. La revista tiene que tener una contribución en el campo en el cual se publica. Lo que les mencioné es la claridad en los resúmenes, por lo que los resúmenes son lo único que se encuentra disponible en escopos, no el texto completo. Los resúmenes tienen que estar muy bien hechos y, por supuesto, que haya calidad y conformidad en esos objetivos y que los artículos tengan una legibilidad. Es importante que la revista, cuando ya se vaya a presentar de escopos, tenga ya citaciones de otras revistas que ya están indexadas y las trayectorias de los editores. Eso es muy importante. Que la revista sea puntual en su calendario de publicación. Esto va en beneficio de los autores. Por supuesto, todo va en beneficio de los autores, pero esto más. Que el contenido esté disponible en línea, que las páginas principales de las revistas tengan una página en inglés y que la calidad de la página de inicio sea muy buena para que la gente pueda tener la información fácilmente de lo que está en la revista. Todo esto dentro de estos marcos, dentro de estas áreas, digamos, que son los criterios en los cuales se evalúa la revista. La política, la calidad de contenido, la trayectoria, la regularidad y la disponibilidad en línea. Entonces, estos son los criterios, digamos así, gruesos, básicos, en los que se basa el comité para poder recibir una revista. Entonces, comprenderán ustedes que con un proceso tan astringente, pues mucho de todas estas características que hablamos que tienen las revistas predadoras, pues las selecciona en contra. Entonces, las revistas que son de predadoras es muy difícil que vayan a ser indexadas en Scopus. Ahora, otro asunto es que una revista que esté indexada en Scopus se vuelva predadora después de estar indexada, que eso podría ocurrir. Bueno, ha ocurrido, de hecho. Entonces, el consejo editorial, los miembros son expertos, el autor participa en el proceso de revisión por pares con unos estándares buenos, es decir, los revisores le mandan, le dicen qué correcciones debe hacer, el autor las devuelve, el comité vuelve y le revisa, si es necesario vuelve y le regla, y eso dentro de las mejores prácticas. Es importante que no haya, que no hay conflicto de intereses entre los evaluadores y las personas que son evaluadas y esto pues es algo de lo que se tiene en cuenta. La ética de la publicación, entonces, cuáles son las medidas que se enuncian para prevenir esas malas prácticas posibles, entonces, hay instrucciones claras sobre medidas que se toman para los editores, para los autores, para los revisores. por supuesto, es muy claro cuáles son los derechos de autor y las licencias cuando uno publica en la revista, esto es muy importante y las tasas, lo que hay que pagar están claramente establecidas en caso de que sea una revista en la que toque pagar para publicar. el archivo va a tener una preservación digital, es decir, ese archivo, ese artículo que ya quedó archivado en la revista se va a preservar en el tiempo, se dice quién es el dueño de la administración de la revista para que no haya engaños, cuál es la propiedad y la gestión que se hace de la revista, tiene un sitio web con información pertinente y está disponible y está de acuerdo a las mejores normas y formas de redacción y lo que vimos anteriormente, tiene un calendario de publicación en donde claramente está dicho cuántas revistas salen, cuáles fechas para que uno esté al tanto de esto y el nombre de la revista que es claro, es único, no es engañoso y no es confuso, entonces si uno busca ese nombre de revista y encuentra algo parecido, pues hay una sospecha. Entonces, Scopus además de tener como les mencioné un criterio para indexar a las revistas, también tiene un procedimiento para descontinuar las de Scopus, no necesariamente por ser predadoras, sino porque pierden esos criterios de calidad o pueden perder esos criterios de calidad por muchísimas razones, por muchísimas razones. Entre esas, la retroalimentación directa de los usuarios, entonces los mismos investigadores dicen, oiga, esta revista está cobrando, esto no está bien y los denuncian o esta revista, no sé, ahora todo el mundo es chino, el año pasado publicábamos latinos y hoy se triplicaron los artículos y ahora todos son chinos. pues identifican métricas que ahora las vamos a ver que dicen que la revista está bajando su rendimiento y además de eso Scopus tiene una cosa que se llama radar, que es un robot que se estaba utilizando hace pocos años que predice las revistas con un desempeño atípico, con unas métricas atípicas. Recuerden que en Scopus hay 20 y tantas, bueno, hay 40 mil revistas pero de esas 24 mil y tantas son revistas activas, o sea, hacer la revisión de 24 mil revistas no es una cosa menor y pues se necesita de la mayor ayuda posible. Entonces, si alguna de estas cosas genera banderas rojas que me permiten decir a mí, uy, aquí hay una alerta, entonces entran a revisión del comité. Entonces, esto entra en un proceso que se llama de revalorización. Y ese proceso de revalorización tiene unos pasos y lo maneja el comité de selección. Se hace una curación de esos contenidos, se revisan de nuevo esos contenidos y se toma una decisión de si continúa o no en Scopus. ¿Qué métricas, por ejemplo, ustedes pueden ver que se identifican como bajo rendimiento y que pueden entrar en revalorización? Y esto es para Scopus exclusivamente. otros índices utilizan otras métricas, pero en Scopus y dejé la métrica en el idioma original para que ustedes la encuentran, pues puedan identificarla porque a veces se pierde en la traducción un poco de significancia. entonces la primera métrica es la tasa de autocitas más, mayor o igual que 200. Entonces, si la revista tiene un índice de autocita dos veces mayor o más en comparación con las revistas de su especialidad, entra en proceso de revaluación. La tasa total de citación, si la revista recibe la mitad de las citas en comparación con otras revistas de su especialidad, puede ir a revaluación. El Site Score, que es otra métrica, lo mismo, si tiene una puntuación de Site Score igual o inferior a la mitad, puede ir a revaluación. El número de artículos, si la revista produjo la mitad o menos de su número de artículos en comparación con revistas de su especialidad, puede irse a revaluación. Entonces, para que ustedes revisen esas revistas de sustitución, de pronto dar una alerta temprana antes de que entre el proceso de revaluación, si está fallando en alguna de estas métricas. El número de clics en texto completo en Scopus.com. Recuerden que en Scopus no está el texto completo, pero está el enlace de ir al texto completo. Entonces, si ha recibido la mitad o menos de la mitad con respecto a otras revistas de su especialidad, puede ir a revaluación. Y el uso de abstracts en Scopus.com. Los resumos si se han utilizado esos resumos a la mitad o menos en comparación con revistas homólogos pueden irse a el proceso de revaluación. Y esto es en año calendario. Este proceso se hace en año calendario el conteo. ¿Qué ha pasado entre 2016 y 2020? Que es el año que está en curso con los resultados de la revaluación. Entonces, se han revaluado 909 títulos de revistas por diferentes las tres diferentes causas que les mencioné. Por métricas, por radar o por cuestiones relativas a la publicación. Entonces, de esos 909 títulos revaluados, el 48% de los títulos continuaron cumpliendo la selección, los criterios de selección de Scopus y continúan en el índice. Entonces, se revaluaron 909. Esto no quiere decir que de los 909 se hayan ido todos. Entonces, todos los que entraron por métricas, el que fueron 305, el 33%, 146 pasaron y 159 se quedaron. De esos 909, 398 entraron por problemas relativos a la publicación. De esos 398, 139 pasaron, 259 se quedaron. Y estos son este proceso de curación continua que no sabemos si va a continuar o no. Solamente fue el 11%, fueron 100 revistas de las cuales 84 pasaron y 16 se quedaron. Entonces, parece que este método de curación continua no va a aportar mucho más en términos generales y si es un esfuerzo de cómputo de pronto se elimina. El 54% de los títulos que entraron al proceso de revaluación han sido descontinuados y el 30% ya no cumple con los criterios de selección de títulos de Scopus y la revista se descontinúa del índice. Entonces, este es el panorama para que ustedes sepan por qué Scopus pues tiene unos procesos que ayudan a que no entren revistas depredadoras y Radar que es esta herramienta automatizada por las revistas atípicas con comportamiento atípicos son identificadas y generan señales de alerta y esto puede empezar un proceso más detallado de mirar si hay una mala práctica o sencillamente se cambió algo en el modelo. Las revistas que quedan marcadas en Radar entran al programa de revaluación. Entonces miremos por ejemplo resultados atípicos ¿qué son resultados atípicos? Mire, esta revista en 2011 tenía 61 documentos en 2012 63 documentos en 2013 375 y en 2014 991 documentos entonces pues eso ya eso es algo raro es un comportamiento que no es normal. miremos otra cosa entonces en 2011 un país N tenía 45 autores el país 3 tenía 2 autores todos eran 2 1 2 1 y el que más tenía era el país 1 con 46 hoy día bueno hoy día no 3 años después en el 2014 el país 3 tiene 910 autores y el país 1 donde más publicaciones había 6 y aparece en un país 4 y un país 5 con 40 y con 15 publicaciones entonces estos no son comportamientos normales son comportamientos atípicos y radar cuando detecta estas cosas pues las envía a que se haga un estudio más profundo pues la idea es mirar la producción total de artículos y crecimientos repentinos la diversidad geográfica entre autores y editores por separado y el cambio en las citas recibidas y el porcentaje de autocitas como les digo esto va al comité de evaluación entonces fíjense como una revista tiene un cierto número de artículos y de pronto se dispara eso es un comportamiento atípico cuando hacen unos codos de este estilo y aquí lo podemos ver a nivel de histograma fíjense como se disparan las publicaciones y además del país 2 cuando el que más tenía era el país 1 en este ejemplo específico bueno un poco más de lo mismo que ya había mencionado anteriormente entonces ese proceso de evaluación es transparente es un proceso que está publicado que es público digamos el proceso no de cada revista el caso particular no pero entonces funciona más o menos así el primer año se analiza el rendimiento del corpus completo de las revistas de Scopus se miran las métricas y se sacan los puntos de comparación y se etiquetan las revistas que tienen un bajo rendimiento y se informa a los editores de la revista eso en la evaluación del primer año entonces el segundo año ¿qué pasa? se vuelve y señaliza exactamente el rendimiento se miran los puntos de comparación y se informa si sigue con el bajo rendimiento al editor de la revista y además entra en revisión del CCAB si una revista tiene un rendimiento inferior durante dos años consecutivos el CCAB volverá a evaluar el título basándose en los criterios iniciales de evaluación de selección de Scopus es decir le toca otra vez presentar toda la evidencia como si fuera la primera vez que se fuera a indexar y las revistas etiquetadas en las que se plantean dudas pues se vuelven a evaluar también utilizando esos criterios para ver qué pasa con ese título si se queda o se va todas las revistas identificadas por la herramienta radar son reveladas por el CCAB en el año de la identificación y la decisión del CCAB es continuar o parar el flujo de indexación entonces puede pasar o que se para o que se continúa indexando ese título para saber qué títulos han sido retirados de la cobertura de Scopus debido al bajo rendimiento ustedes pueden consultar esa lista de fuentes de continuidad de Scopus que tiene más de 300 títulos y lo ven en el aquí en esta página aquí lo tienen y ahí al final está contenido y en contenido ustedes pueden descargar esa lista de revistas descontinuadas entonces qué pasa con las revistas que se toma la decisión de ser suspendidas se le avisa al editor no se añade ningún contenido nuevo y el contenido que ya estaba se mantiene se mantiene en Scopus de forma tal que si se subsanan esos problemas pues la revista podría ser otra vez indexada hay unos casos excepcionales donde hay demostración de prácticas poco éticas y si se demuestra que hubo fallas éticas en algún material que ya está indexado Scopus lo puede eliminar que es diferente al caso anterior entonces aquí tienen ustedes el enlace para ver si quieren mirar esa lista de revistas descontinuadas y ustedes pueden ver más detalles sobre la curación y los procesos de revaluación de contenidos aquí tienen van a tener unos enlaces entonces cuáles son los webinars y cómo es la declaración de posesión y el CCAB entonces aquí ustedes van a tener más información detallada al respecto ahora cómo puedo yo utilizar Scopus para encontrar revistas de relevancia pues miren Scopus usualmente ustedes entran a Scopus y se quedan acá en la parte de search pero si se van a la parte de sources de fuentes pues las fuentes dentro de las fuentes están las revistas y les va a decir cuántas revistas tienen cuántos datos tienen cuántas patentes aparecen en algunos casos bueno otra información pero también cuáles cuántas revistas y les va a aparecer un listado de las revistas y cuáles son los principales métricas entonces usted va a poder buscar por área del conocimiento de acuerdo a la taxonomía ASJC o el Science Journal All Science Journal Classifications que es una clasificación del conocimiento entonces usted puede buscar por ejemplo por cerámicas y le va a aparecer todas las revistas que hablan de cerámicas puede buscar por título de la revista puede buscar por el editor de la revista y puede buscar por el número ISS que es como el identificador único de la revista si usted le dice que por área del conocimiento le va a hacer un menú desplegable con todas las áreas del conocimiento entonces este es área agrícola y ciencias biológicas y aquí les aparecen todos los temas que usted puede seleccionar y solamente le va a dejar las revistas de esas temáticas pero también puede buscarlas por cuartiles entonces aquí está el cuartil superior el cuartil secundario de acuerdo a las métricas de Sidescore por supuesto y qué tipo de publicación quiere cómo se ve esto se ve así por ejemplo 361 resultados me trae en orden y me dice cuál es el título y yo puedo acceder a eso cuál es el puntaje en Sidescore que es una métrica y que ya vamos a hablar ahora entonces me lo trae organizado por Sidescore como lo sé porque está la flecha en naranja si fuera por el porcentaje más alto estaría esta flecha en naranja pero no entonces aquí me colecto estas métricas Sidescore el porcentaje más alto las citaciones para el año inmediatamente anterior los documentos entre en este caso 2015-2017 y el porcentaje de citación de esa revista no de los artículos sino de las revistas y entonces hago énfasis en las métricas de revistas porque no todas las métricas son para revistas pero hay unas métricas que son exclusivamente para revistas y ustedes tienen que saber eso y conocerlas porque con estas métricas pues no se califican a las personas sino se califican a las revistas y ahí hay una hay una mala práctica bastante común en los procesos de evaluación institucionales que se utilizan métricas de revistas para evaluar investigadores entonces ¿cuáles son esas métricas? en Scopus ustedes tienen estas métricas para revistas en Scopus una que se llama Sidescore otra que se llama SNIP y otra que se llama SJR la métrica de Sidescore es propia de Scopus le da una visión completa y actual del impacto de una revista tanto en el numerador como en el denominador de Sidescore se incluyen la mayoría de los tipos de documentos casi todas las tipologías de documentos y tiene una ventana de citación de cuatro años es decir esto mide el impacto en cuatro años después de que se han publicado esos artículos para ver qué tantas citas han podido colectar entonces ustedes lo van a ver aquí en este ejemplo por ejemplo ah bueno esto quiere decir que este conteo de citaciones el conteo de citaciones es una métrica Snowball es una métrica abierta y el conteo de documentos también es una métrica abierta sin embargo el Sidescore no pero estos dos sí entonces para calcular el Sidescore de una revista en 2019 se hizo el conteo de citaciones de 2018 sobre el conteo de citaciones entre 2015 y 2017 perdónenme un segundo 17, 18 15, 16, 17 esta es esta es la vieja porque esta solamente tiene tres años deberían ser cuatro años o sea esto sería de 2016 de 2014 a 2017 y básicamente se hace esa división y eso es lo que nos dice cuál es el Sidescore ese es el principio general de estas medidas de impacto las citaciones sobre la cantidad de documentos en Scopus ustedes también tienen una métrica que se llama SNIP Sidescore es del año 2012 si mal no me acuerdo y SNIP y SJR Sonde de 2009 Lambas SNIP quiere decir Source Normalized Impact Per Paper impacto normalizado por artículo fue creado por un instituto de la Universidad de Leiden esto no es del Sevier y no es de Scopus se presentan Scopus porque ellos utilizan la información de Scopus para hacer el cálculo pero esto es de la Universidad de Leiden entonces calcula la métrica pero normaliza corrige las diferencias entre áreas de investigación ¿por qué? porque no es lo mismo ser un investigador de antropología que ser un investigador de física o de matemáticas o de sociología o ingeniería las citas esperadas para cada área del conocimiento son diferentes empecemos por la cantidad de investigadores en cada área entonces no es lo mismo una cita en antropología o en historia o en filosofía que físicas o matemáticas o inmunología y lo que hace el SNIP es ponderar normalizar por el área de investigación y esto me permite comparar entonces personas o revistas más bien de diferentes áreas del conocimiento con el SNIP yo puedo comparar la calidad de una revista de derecho con bueno el impacto de una revista de derecho no la calidad con el impacto de una revista de física utilizando el SNIP y el SJR el Chimago Journal Ranking es producido por este instituto que se llama el Chimago Lab que queda en España y SJR quiere decir Chimago Journal Rank y ellos utilizan una cosa que se llama el factor de prestigio dentro de las citaciones esto habla de superar la tendencia de las puntuaciones de prestigio y eso aumenta la calidad de las revistas es decir una revista que es muy citada cita otra pues aumenta el prestigio de la siguiente y está en una escala hasta uno para poder facilitar la comparación por supuesto también por de la polaridad del conocimiento entonces se pueden comparar entre todas las revistas pero además de eso usted va a encontrar otras métricas en Scopus el Site Score como ya les mencioné el percentil de Site Score que nos indica la posición relativa de una revista dentro de su área el High el percentil de Site Score más alto entonces si está categorizado en diferentes áreas pues entonces ahí le va a aparecer cuál es el percentil más alto el rango entonces me dice en qué posición está esa revista dentro del rango las citaciones los documentos la cantidad de citaciones la cantidad de documentos el porcentaje de documentos citados el SNIP el SJR y otra serie de Snowball Metrics que se pueden tener en Scopus ahora en Scopus ustedes también tienen el perfil de la revista entonces usted por ejemplo esta revista que se llama Energía Solar pues tiene una página y en esa página usted va a encontrar cuál es el editor cuál es el ISSN cuáles han sido los años de indexación cuáles son las áreas del conocimiento que usted puede guardar sale mirar el set de documentos grabar esto en una lista irse a la revista bueno y aquí tiene el Site Score el SJR y el SNIP entonces usted puede ya comparar entre esas tres fíjense cómo se muestra gráficamente la comparación este es el Site Score Rank en donde ustedes van a ver la categoría el rango y el percentil entonces por ejemplo esta revista que se llama Solar Energy tiene el rango más alto en la categoría de materiales de ciencia general de los materiales está de 49 en el de 438 y está en el percentil 88 mientras en la categoría de energía de recursos renovables está 24 de 153 en el percentil 84 y pues tenemos otra herramienta que se llama Saival que también nos permite obtener información de las revistas en Colombia están en este momento en un proyecto de periodo de prueba de Saival para todas las universidades del consorcio así que miren en su biblioteca si tienen disponibilidad de Saival hoy mismo y ya podrían entrar a utilizarla entonces Saival es una herramienta que tiene varios módulos de una vista general una de comparación de valor colaboración de tendencias y un módulo de reportes y ustedes pueden entrar a ver esas métricas de revistas en Saival por ejemplo cuáles son los productos en los percentiles más altos cuál es el porcentaje de colaboración internacional cuántos artículos en un periodo de tiempo generado si está aumentado o disminuido la cantidad de autores que han participado en estos artículos de todas partes del mundo no solamente de mi institución cuál es el impacto normalizado para que esto esté normalizado se pondera no solamente por el área del conocimiento como en SNIP sino también por el tipo de documento no es lo mismo las citas en un artículo de revisión que en un artículo de investigación en un capítulo de libro entonces también se pondera por tipo de documento y por la fecha para que sean documentos similares si ha superado el 1 1 0 0 quiere decir que ya superó en un porcentaje la visibilidad mundial en este caso esta revista está un 11% por encima de lo esperado a nivel mundial para sus tipos de documentos y además de eso puedo ver en qué áreas de investigación en qué temas de investigación se publica en esa revista que también puede ser una información muy interesante para ustedes como autores y para los editores por supuesto entonces si usted sospecha de una publicación depredadora denúnciala denúnciala al COPE al Committee on Publication Ethics el website es publicationethics.org y hay un correo electrónico que es cope barra al piso administrator arroba publicationethics.org para las revistas médicas está el WAME Board Association Medical Editors y en Scopus póngase en contacto con los representantes locales de Scopus y nosotros gestionamos esa esa queja o esa sospecha ahora ustedes pueden entrar a este recurso que es como una especie de mock completamente gratuito researchacademy.com y aquí ustedes van a tener diferentes temas que pueden ser de su interés por ejemplo cómo preparar su investigación cómo escribir para cómo escribir en investigación cómo es el proceso de publicación si no lo conocen cómo navegar en en el ambiente de la revisión por pares y cómo hacer la comunicación de su investigación esto es bien importante esta iniciativa que se llama think check submit punto org se trata de eso de que piense verifique y envíe está dirigida por estas instituciones y proporciona directrices para que los autores evalíen una revista antes de enviar un artículo entonces si usted tiene dudas entre a think check submit punto org ya con su artículo en la mano y aquí le van a mostrar unas directrices para que ustedes puedan identificar esas fuentes fiables conclusiones las publicaciones depredadoras son algo que está en aumento en todo el mundo hay unas bases de datos indexadas como pueden ser Scopus o Web of Science o Google Scholar en algunos casos que les pueden dar luces sobre esas revistas amenaza la integridad de la ciencia y la reputación de los investigadores lo vimos lo vimos en el periodo de pandemia que se sacaron tantas publicaciones que hubo algunos errores y pusieron en juicio algunas revistas y antes de enviar su artículo asegúrese al menos de una cosa que la revista está indexada en Scopus si usted sabe que está indexada en Scopus las probabilidades de que sea predadora son muy bajas y pues con esto terminamos y damos inicio a la fase de preguntas para a ver qué inquietudes tenemos en el público por ahora tenemos como 60 y tantas de preguntas y 600 personas participando en el en el chat aquí voy a parar la voy a pausar la grabación para que no quede tan larga y después sea más fácil verla que no quede en el público que no quede en el público